Querido Oscar, hijo de mi corazón, sé que debo ordenar mis ideas. La idea de escribir un diario era para que Oscar no se perdiera ni un pedacito de todo su proceso de recuperación. Un 23 de mayo Oscar sufrió una explosión de una malformación arteriovenosa en su cerebro que lo mantuvo en peligro de muerte durante más o menos cinco meses. Pasó cuatro meses en los hospitales con pronóstico reservado, decían los doctores. A veces decían que era neurisma, a veces decían que era un ACV, o que era algo tan grave que ellos no podían explicarse. A mi mamá le dijeron que su hijo iba a morir. Él no tenía ningún pronóstico favorable, o sea, él estaba muriendo. Lo único que podía salvarlo a él era un milagro de Dios. Sufrí porque sufría. Mi hijo no me podía comunicar con él porque, o sea, no hablaba. Estaba en estado vegetal. Un médico me dijo así que para que yo lo entendiera, me lo iba a decir para que, para ayudarme a mí a aceptar que él había pedido que todos los médicos, los neurocirujanos, lo evaluaran y que le habían dicho así, señora, y perdone, se lo voy a decir así, su hijo es un completo vegetal. Eso es lo que piensan aquí. Y no se va a recuperar. Realmente esto sí ha sido, ha sido difícil, pero yo estaba dormida. Más difícil no fue para mí, fue para mi mamá. Y así pasamos varios meses, o sea, confiando en que, que Dios es el único que sabe, que él, y que si Dios hace las cosas, Dios no, no hace cosas a media. Que si él decidió dejarlo, él nos iba a proveer y a dar todo lo que nosotros necesitábamos para salir adelante. Después de toda la recuperación milagrosa, de la, de toda la parte médica, entonces viene la, la terapia física, la, la terapia de lenguaje, la terapia ocupacional, que yo ni siquiera sabía que existían. Entonces ahí es donde Funter apoya. Apoya porque uno puede decir que, pues que, de dónde saca uno para, para todos, para todas esas terapias. ¿Cómo va a pagar un lugar donde ir y que le ayuden de esa manera? O sea, sabemos que todo eso es caro. Todos los aparatos que utilizan, los afos, las férulas, todo lo que hay que hacer. Y yo estoy muy agradecida también porque la manera en que hacen las cosas. Todo el mundo es muy amable. Lo que dice Óscar, uno se siente como, como una familia, ¿verdad? Todos están ahí, todos los que necesitamos y los que nos brindan la ayuda. Siempre están pendientes. Las terapistas han sido maravillosas con Óscar. Ahorita estoy en Punter, estoy en clase. Me ayudan con las manos, más que todo. Realmente es algo que me da mucha ayuda porque antes me temblaban muchísimo las manos, ahora ya no mucho. He incrementado su fuerza y las habilidades y destrezas que en un principio no las tenía. Óscar es un joven muy optimista y es lo que nos ha ayudado a nosotros para la rehabilitación. Si bien es cierto, lo que uno les enseña acá, lo que uno les ayuda es importante, pero también es importante tanto el involucramiento de su mamá y el optimismo que Óscar tiene para seguir adelante. Las terapistas, por ejemplo Wendy, Lily, me han dado alguien más para que me ayuden a hablar, que ellas son realmente buenas y con ellas me puedo reír. Es que yo realmente en Punter me llevo bien con todo el mundo. En Punter desde que entra saluda, desde la entrada va saludando a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Es amigo de todo el mundo, le gusta jugar con los niños. Y lo de siempre, desde los 12 años, he querido ser presidente. Y aún lo tengo. O sea, para mí eso nunca se me ha quitado ni se me ha quitado. Para mí puede ser que a mí no me importa el que en el caso del dinero, no me pasa nada, me interesa más ayudar. Así que voy a estar por otro.